Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas. Me llamo Giovanna Bio y soy especialista en acción inmunitaria y soy consultora de bastante tiempo, desde hace bastante tiempo con UNICEF. Vamos a la sesión. Bienvenidos, bienvenidas. Nuevamente voy a presentarme, Giovanna Bio. Soy una de las co-líderes del grupo de trabajo sobre protección infantil de la alianza. Estoy también en un trabajo de consultoría de largo plazo con UNICEF, trabajando sobre todo con niños asociados con fuerzas y grupos armados. Estamos aquí, estoy muy complacida de estar aquí para facilitar este trabajo sobre la rendición de cuentas a los niños y a los adolescentes en el contexto de conflictos armados. Me gustaría presentarles a mi co-facilitadora para la sesión, Camila Jones, que es una también de las co-coordinadoras de la alianza para la protección infantil. La van a ver, la van a ver dentro de un ratito, porque ya va también a presentarnos una actividad en la mente ininterpa y también a presentarles a las oradoras que vamos a tener esta sesión. Pero primero me gustaría un poco contextualizar la sesión en un panorama un poco más amplio del contexto de este encuentro, de esta conferencia. Como ustedes saben, estoy segura de que muchas de ustedes saben que la rendición de cuentas es la prioridad número uno de las cuatro estrategias de la alianza, de las estrategias de la alianza, de las estrategias del 2021 a 2025. Y bueno, de acuerdo con, aquí tenemos básicamente todas las estrategias en un panorama solo, en la estrategia 2021-2025 de la alianza y bueno, alineadas con esta prioridad estratégica de rendición de cuentas hacia los niños y niñas. Básicamente todos los programas humanitarios tienen que rendir cuentas a los niños y niñas y garantizar su participación equitativa y significativa. En la práctica sabemos que esto puede reflejar varias cosas para los socios y para las organizaciones que quieren promover la rendición de cuentas a los niños y niñas y a los adolescentes. Puede significar que, bueno, sería algo en relación a la rendición de cuentas a los niños, niñas, adolescentes para estar seguros de que los niños y los adolescentes están realmente involucrados en la implementación, el diseño desde el principio del programa. O también puede significarse también mejorar la capacidad o repartir también este tipo de capacidad o expertise, oportunidades con aquellos que están involucrados en este tipo de actividades. Vamos a tener tres organizaciones en esta sesión que de formas diferentes van a contarnos cómo han abordado este tema de la rendición de cuentas a la niñez y a la adolescencia en su trabajo. Voy primero a presentarles a las oradoras. En primer lugar tenemos a la doctora Katherine Bailey Abili y a Madeline Sutt, que son del Instituto del Aire. Nos van a contar sobre su lista de verificación sobre niños, paz y seguridad. Después vamos a tener a Sandra Mañan, que es de Plan International, que van a explicarnos cómo la participación segura de los niños asociados con fuerzas y grupos armados pueden también ser diseñados en un programa. Y finalmente, pero no menos importante, la señora Sharon Riegel, de la oficina de la representante especial del secretario general de la ONU para niños sobre la cuestión de niños y los conflictos armados, que va a explicarnos también sobre la mediación en medio de este tema y de este contexto de niños en el contexto de conflictos armados. Bueno, antes de proseguir, me gustaría ahora, antes de darle la palabra a nuestras ponentes, me gustaría lanzar una pequeña encuesta a través del Mentimeter y ahora le paso la palabra brevemente a Camila, que va a presentarnos esta actividad. Gracias. Hola. Muchísimas gracias, Giovanna, por esta cálida presentación a la sesión y a las oradoras. Mentimeter es realmente una herramienta muy agradable para un poco recopilar sus ideas. Si quieren, pueden utilizarlo en un teléfono móvil o también en el navegador del ordenador, de la computadora. Los productores van a compartir ahora el enlace del Mentimeter en el chat. Y nuestra pregunta es la siguiente. ¿Qué significa la rendición de cuentas a las niñez y a la adolescencia en el contexto del conflicto armado? ¿Significa para ustedes? ¿Qué significa? Rendir cuentas a los niños, a los adolescentes en conflicto armado. Con esto tenemos por lo menos una idea, una idea de lo que pensamos aquí, todos los que estamos presentes en esta sesión. Y después, claro, que las oradoras a través de sus presentaciones van un poco a contextualizarnos en lo que ellos también han hecho en sus propios programas e intervenciones. Ya vemos que por lo menos una persona, una persona ya pudo hacer funcionalmente Mentimeter y está aquí ya mostrándonos los diferentes aportes que nos están haciendo llegar. Muy bien. Te paso la palabra nuevamente. Gio, muy bien. Pues vamos a dejarles tiempo a nuestro público para que reflexionen sobre la pregunta. Y en este tiempo me gustaría darles también una visión un poco panorámica de la sesión de hoy. Después de este pequeño sondeo del mente y vamos a empezar con las tres oradoras que van a presentarnos el tema de cada una durante 30 minutos. Cada una va a dedicar 10 minutitos. Después vamos para una pequeña pausa biológica de 5 minutitos para estirarnos las piernas y después vamos a las salas paralelas. Más tarde, cuando llegue el momento, voy a explicarles cómo trabajaremos con la interpretación simultánea en las salas paralelas. Y después al final vamos a volver para un debate, para una sesión de preguntas y respuestas que va a tardar unos 20, 25 minutos, depende del tiempo que tengamos libre al final, para responder algunas de las preguntas que nos hagan llegar a lo largo de la sesión. Y esto va a ser básicamente el trabajo de nuestras oradoras que van a intentar darles respuestas a sus preguntas. Vayan por favor haciendo las preguntas en el chat y vamos a intentar hacer lo máximo posible para poder contestarlas todas hacia el final de nuestra sesión. Bueno, pues parece que el mente está mucho más lleno ahora con sugerencias, con ideas, con aportes. Vamos a esperar algunos minutitos más. Puesto que tenemos algunos minutitos más. Y mientras el mente va recogiendo las contribuciones, se va moviendo para abajo. Es como si fuera un rotafolio virtual. Y tienes que realmente ser muy rápida para intentar leerlo porque desaparecen las ideas. Lo que he notado a las palabras más repetidas es, bueno, prevención, justicia, protección, impacto, garantizar que logramos este impacto, empoderamiento, participación, ser oídos, a pesar de los retos. También mecanismos de retroalimentación que claro que tienen que ser muy bien pensados para este grupo de población. No causar daño, algo más que te llama la atención, Giovanna. Mira, la letra está muy pequeñita y no tengo las gafas, por lo tanto que no leo muy bien. Es complicado. Pero bueno, lo que sí que podemos hacer es yo, bueno, yo estoy segura de que estas palabras también y estos temas van a surgir y van a repetirse también durante las presentaciones. Y también podemos poner todos estos resultados en el chat para que todos tengamos la oportunidad de leer lo que se está compartiendo. Damos algunos minutitos más y después empezamos con las presentaciones. Muchos comentarios sobre mecanismos de retroalimentación. Tuvimos una sesión por la mañana. Yo creo que igual fue demasiado temprano para muchos de ustedes, pero fue sobre todo presentaciones de Oriente Medio y Asia. Hablando esta mañana, una sesión educada exclusivamente a los mecanismos de retroalimentación. También alguien habló de prevención y remedios también a violaciones de la ley o del derecho humanitario internacional. Estoy seguro que esto también se va a abordar una de las presentaciones. Sí, todo parece realmente que las personas que están participando en esta sesión aquí están todas muy bien equipados, muy bien preparados para realmente aportar una excelente discusión, una discusión muy rica en las salas paralelas, porque son todas contribuciones, puntos, aportes muy importantes que están reflejando aquí en el Menti. Muy bien, muy complacido de ver todo esto. Bueno, pues yo creo que podemos seguir mostrándolo o vamos a reflejarlo aquí en el chat, como habíamos dicho, para que también ustedes, si quieren, hagan clic en el enlace y van a poder tener acceso a estas ideas que están plasmándose en el Menti. Si estamos listos, yo creo que ya podemos empezar presentando a nuestra primera oradora. Voy a dar un segundito más para volver a nuestro paquete de diapositivas. Muy bien, pues aquí tenemos... Siguiente, por favor. Bueno, pues hoy nuestra primera oradora son nuestras compañeras de Instituto Dallar, la doctora Katherine Bailey-Avide y Madeleine Sutt, que van a presentarnos la lista de aplicación de niños PAS. Es su trabajo y van a tener 10 minutos minutos y les aviso cuando falten unos minutitos para el fin de su horario. Muchísimas gracias, complacidísimas de tenerlas con nosotros. Muchísimas gracias, Giovanna. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas tardes a todos los que están aquí con nosotros. Antes de empezar, me gustaría reconocer que Madeleine y yo estamos aquí del este de Canadá. Es un territorio ancestral de nuestro pueblo indígena aquí. Y antes de empezar con nuestra presentación sobre rendición de cuentas, me gustaría invitarles a todos, a todas a reflexionar dónde están y la relación de ese territorio donde ustedes se encuentran y su relación con los pueblos originales. Somos del Instituto Dallar para niños, paz y seguridad. Vamos a pasarles un poco nuestra verificación, nuestra lista de verificación de políticas para priorizar a los niños y este mecanismo de rendición de cuentas para priorizar a los niños, a su protección y su prevención. Nuestra organización fue fundada por el general Deller, basándose en sus experiencias durante el genocidio de Ruanda, donde vio tantos niños involucrados en la violencia en aquella guerra y también sobre las manifestaciones y los impactos de enormes y muy graves abusos de los derechos de los niños y niñas que él presenció en la guerra, en el genocidio de Ruanda. Nuestra misión básicamente, bueno, es, como sabemos, los niños están en el centro de lo que hacemos y nuestra misión no solamente evitar el reclutamiento y el uso de los niños en violencia armada y la transformación de ciclos de violencia, también nuestra visión es trabajar sobre todo con y para los niños. Tenemos tres enfoques sobre lo que hacemos. Primero, el trabajo de incidencia, o sea, trabajamos con muchos socios aquí que están también presentes en la sesión para mejorar políticas, marcos reguladores para involucrar a los niños y niñas en la consolidación de la paz. Tenemos también programas de formación y fortalecimiento de capacidades con diferentes colegas en todo el mundo. Queremos mejorar las destrezas en relación a la prevención y finalmente hacemos trabajo de investigación, que básicamente la idea es que sea innovador, que esté orientado a la prevención y que analice cómo podemos crear sistemas y prácticas muy tempranamente para evitar la participación de los niños en la violencia armada. Ahora voy a invitar a mi compañera, a Madeline Search y es la primera vez que vamos a presentar nuestra lista de verificación y claro, estamos totalmente abiertas para críticas, recomendaciones para que nos ayuden a mejorar esta lista de verificación de políticas. Muchísimas gracias, Catherine. Muchísimas gracias también a Giovanna y a Camila por organizar la sesión y bienvenidas, bienvenidos a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Parece que tenemos problemas con la conexión de Madeline. Voy a contarles un poquito y voy a darles más detalles de nuestro tema. La idea también es que podamos entender los contextos tan frágiles y cuando los niños están muy susceptibles a este tipo de violaciones. Como profesionales de la protección de los niños y niñas, nuestra primera responsabilidad es protegerlos, pero también somos responsables por crear las condiciones adecuadas para que ellos puedan alcanzar su potencial pleno. Y no pueden alcanzar este potencial pleno como niños, niñas y adolescentes si no se les oyen. Significa también ver a los niños como agentes de cambio significativo y no solamente como autores o víctimas de la violencia. Esta es la razón por la cual en los últimos años, el Instituto Daler ha abogado por una nueva agenda de niños, paz y seguridad. Necesitamos nuevas políticas para ofrecer esta plataforma para colocar como prioridad número uno a los niños involucrados en la violencia armada y cómo esto es tan importante para lograr la seguridad de la paz globalmente. Siguiente diapositiva, por favor. Como dijo mi compañera Catherine, el Instituto Daler acabó de publicar una lista de verificación de políticas de niños, paz y seguridad, que tiene 10 acciones tangibles que los gobiernos y los diferentes grupos interesados pueden implementar. Aquí vemos esta diapositiva que es un folleto que montamos para darles a todos esta lista de verificación, pero claro que el documento completo es mucho más amplio. Esto solamente para darles una idea más resumida de la lista de verificación de políticas. Tenemos básicamente pasos que los gobiernos pueden hacer para, por ejemplo, apoyar la resolución del Consejo de las Naciones Unidas, garantizar también, por ejemplo, que los ministerios gubernamentales tienen un mandato específico que establece también las responsabilidades para observar y respetar esta agenda y también garantizar que la legislación nacional doméstica esté de acuerdo con la convención y los tratados internacionales también, la priorización también de las políticas internacionales también adoptadas por los países también tengan en cuenta este tema, los recursos también, la priorización también de la interseccionalidad de los niños, niñas en esta agenda global, trabajar con la sociedad civil para entender mejor las brechas, las lagunas también, este tipo de políticas y finalmente diseñar y evaluar y monitorear también para medir eficazmente el impacto en esta agenda de niños, paz y seguridad. Me gustaría también destacar que el hecho también de reconocer que los niños no son un grupo homogéneo, tienen muchas diversidades y enfrentan diferentes vulnerabilidades y esto, claro, va a repercutir en los impactos que vayan a enfrentar. Y como profesionales de la protección infantil, es importantísimo que adoptemos un enfoque interseccional en relación a los niños. Aquí vemos también, claro que esta lista no es completa, pero la idea es poder entablar un diálogo y catalizar las acciones. Esperamos que esta lista de verificación ayude también para, de forma colectiva, podamos mejorar la agenda global de consolidación de la paz. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias Catherine y Madeleine. Fue muy interesante escucharles. Estuve muy interesada al leer sobre la lista de comprobación y seguro, vamos a seguir teniendo conversaciones muy interesantes en las salas paralelas más adelante y estoy segura de que también ustedes estarán interesadas en recibir opiniones por parte de nuestro público y escuchar sus comentarios y también hablar sobre cómo pueden aplicarlas, ponerlas en práctica en sus propios trabajos. Ahora, pasamos a la próxima presentación del día de hoy y me gustaría presentar a nuestro próximo ponente. Es Sandra. Sandra es mi compañera y nos va a hablar sobre cómo garantizar la participación segura de los niños y niñas vinculados a las fuerzas armadas y grupos armados en el diseño de las fuerzas armadas y grupos armados en el diseño de programas y Sandra trabaja para Plan Internacional. Adelante Sandra. Muchísimas gracias, Giovanna. Hoy voy a hablar sobre la participación segura de CAFAC, estos niños y niñas vinculados a fuerzas armadas y grupos armados en el diseño de programas. El grupo de trabajo, el grupo operativo de CAFAC ha desarrollado el kit de herramientas para el desarrollo de programas y directrices en materia de niños y niñas vinculados a fuerzas armadas y grupos armados para orientar sobre cómo diseñar programas para estos niños y niñas. Y este documento incluye, bueno, directrices sobre cómo diseñar los programas y un baquete de formación con presentaciones en PowerPoint y folletos. Como pueden ver, el conjunto de herramientas sigue los pasos del ciclo del proyecto y la participación de los niños y las niñas está presente en todo el conjunto de herramientas. Pero hoy me gustaría centrarme un poco más en la participación de los ex CAFAC durante el análisis del contexto para informar sobre el diseño del programa, que es el segundo paso en el ciclo. Y este es el paso, el análisis de contexto en el que se documenta la situación. Y después esto sirve como base para el diseño de programas. Nos permite entender la situación a nivel de país, entender la situación, las circunstancias, a fin de desarrollar programas eficaces. Y lo que hemos visto al desarrollar este kit de herramientas y con todo el trabajo que hemos realizado, hemos visto que a menudo los niños y las niñas y CAFAC no están implicados en el diseño de programas. Y esto es porque los actores de la protección infantil están muy preocupados por causar daños. Y como resultado, suelen no trabajar de forma cercana con niños y niñas. Entonces, en lugar de tomar el riesgo y arriesgarnos a hacer daño, pues preferimos no implicar a los niños o niñas porque no estamos seguros de si podríamos hacer daño de forma no intencional. Pero el resultado es que los niños no están implicados en el diseño. Los niños saben cómo se sienten sobre las situaciones, saben a qué desafíos se enfrentan y saben cómo les gustaría participar. Entonces, cuando hablamos de implicar a niños y niñas desde el principio, podremos conocer mejor sus necesidades. Si no, habrán puntos ciegos en los programas. Entonces, nosotros hablamos de cómo implicar a los niños y las niñas, y sobre cómo se ha realizado esto en los países donde hemos publicado el kit de herramientas. Ahora bien, con relación a la metodología que se utiliza, es una metodología de taller. Este taller es parte del análisis de contexto y lo llamamos consulta CAFAC e implica a niños y a niñas de entre 13 y 17 años a través de un taller. Se trata de un taller de tres medias honradas, mediodía, en el que los niños y las niñas, adolescentes, reflexionan sobre cuestiones generales. Y durante las sesiones, los chicos y las chicas no les hacemos ningún tipo de preguntas concretas o directas y todo se organiza en torno a juegos, a retos. Se hace de una manera que permite a los chicos y chicas expresar sus propias ideas, pero sin ningún tipo de competición. Y durante este taller, les preguntamos a los chicos y a las chicas cuáles son sus opiniones sobre los factores de riesgo y también los factores de protección. Es decir, cuáles son los factores que pueden evitar el reclutamiento, que es otra forma de analizar la prevención o de abordar la prevención. Les preguntamos también cómo podemos facilitar la liberación de los niños y las niñas de fuerzas y grupos armados y sobre los retos a los que se enfrentan como parte de la reintegración. Así como también qué significa para ellos y ellas estar reintegrados y reintegradas y cómo conseguirlo. Y este último punto es muy interesante y hemos recibido respuestas muy interesantes. Porque aquí les preguntamos directamente específicamente a los chicos y las chicas qué significa para ellos el éxito de la reintegración. Cuando les preguntamos a los profesionales, pues nos dicen, pues una reintegración exitosa es X, Y, Z. Pero nunca le hacemos esta pregunta a los chicos y las chicas. ¿Por qué te parece importante? Entonces les pedimos que enumeren todos los atributos que califican la reintegración como exitosa y después les pedimos que los prioricen. ¿Cuáles son los más importantes? Y estos atributos posteriormente pueden ser utilizados como base para el desarrollo del programa. Y después les preguntamos cómo podemos respaldar ese proceso para garantizar una reintegración exitosa. Ahora, me gustaría comentarles un poco sobre los resultados. Hemos comprobado, puesto a prueba el kit de herramientas en la República Centroafricana y en Irak. En la República Centroafricana el análisis de contexto que llevamos a cabo implicó a cientos de miembros de la comunidad. Entonces fue un análisis de contexto bastante amplio. Implicó a casi todo el país. Hicimos preguntas sobre las razones para el reclutamiento, las opiniones de los adolescentes y documentamos una gran cantidad de información. Y después realizamos un taller para chicos y chicas y la información que se recopiló a partir de ese taller, de ese único taller fue increíble. Y la calidad, los detalles de los datos que recopilamos eran muy superiores a los datos que habíamos recopilado a través de entrevistas y grupos de debate. o cuando preguntamos a los miembros de las comunidades y los comités, pero cuando le preguntamos a los chicos y las chicas, los datos obtenidos fueron muy diferentes. Y ahora quiero compartir con ustedes algunos de los resultados. Por ejemplo, con relación a los factores de riesgo para el reclutamiento, las chicas mencionaron la falta de centros de formación, la falta de oportunidades educativas, las deficiencias en cuanto al acceso a alimentos y artículos de aseo, así como la explotación sexual a la que se enfrentaban en sus comunidades. Y estos eran factores de riesgo para el reclutamiento. Y los chicos mencionaban ver películas de guerra, abuso de drogas y la falta de apoyo por parte de sus padres y familiares. Claro, había una lista mucho más exhaustiva, pero eso me parecieron unos puntos interesantes para mencionar aquí hoy. Y la idea de recopilar estos datos es que una vez que se identifican estos factores de riesgo, podemos considerarlos para desarrollar programas de prevención. Estos factores de riesgo contribuyen pueden contribuir al desarrollo de programas de prevención para evitar el reclutamiento. También hablamos con los chicos y las chicas sobre los obstáculos para su salida a los grupos armados. Y nos mencionaron el respeto. Cuando participan en estos grupos armados se sienten respetados y respetadas en el grupo como la esposa del chef, tienen responsabilidades y reciben kits de dignidad para gestionar sus menstruaciones. Y saben que cuando vuelvan a sus comunidades ya no tendrán acceso a artículos de aseo e higiénicos. Y no se las respetará, no se les va a reconocer de la misma manera. Entonces fue una información muy interesante la que recibimos que podría servir de base para programas futuros, desde incluso antes del inicio de los programas. Y la idea es realizar esos talleres antes del inicio del programa. En el caso de Irak también recopilamos información muy interesante sobre cómo respaldar la reintegración de los niños y las niñas en la comunidad. Y aquí destacaron cosas muy específicas. Dijeron necesitamos apoyo psicosocial. Que, bueno, no lo esperábamos, pero también dijeron también necesitamos apoyo psicosocial para nuestros padres y amigos y amigas porque sabemos que de esta manera ellos podrán apoyarnos a nosotros de un mejor modo. El otro punto tenía que ver con los atributos de una reintegración exitosa. Mencionaron la aceptación por parte de la comunidad, así como tener algún tipo de certificado, el sentirse apoyados por sus familiares, el acceso al apoyo económico y a la protección legal. Y con esto incluían, hablaban de la posesión de documentos legales, que es un desafío importante en Irak. y estos atributos entonces se pueden utilizar para definir los criterios de los indicadores de reintegración exitosa. Entonces, cuando desarrollamos los indicadores en torno a la reintegración, podemos decir, bueno, para una reintegración exitosa, esto significa estos cinco puntos. Vale, pues creo que me he quedado sin tiempo. Muchísimas gracias por su atención y si quieren saber más respecto a estos temas, podemos hablar durante la pausa o más adelante para comentar las medidas para reducir el riesgo de daños. Muchísimas gracias, Sandra. Y sí, entraremos en más detalle durante nuestro debate con el público. y quiero recordar a los participantes y las participantes a que pueden enviarnos sus preguntas a través del chat y trataremos de responder todas sus preguntas durante la sesión de preguntas y respuestas al final de la sesión. Ahora, me complace enormemente presentar a nuestra próxima oradora. Es la señora Sharon Riegel de la oficina del representante especial del secretario general para la gestión de los niños y los conflictos armados, quien nos va a hablar sobre la protección de la infancia y la prevención de violaciones antes, durante y después de los procesos de paz. Adelante, Sharon. Tienes un poco más de 10 minutos para tu charla. y cuando te queden unos dos minutos te lo haré saber. Vale, gracias. Adelante. Muchísimas gracias, Giovanna. Y gracias a las previas oradoras. Tras escuchar lo que dijeron, yo quiero acompañarles en las salas paralelas porque me interesó muchísimo lo que dijeron. Valoro mucho sus aportaciones y me gustan lo práctico, las prácticas que estamos haciendo. En cómo hemos presentado la información, la información que presentó Sandra y Madeline, me ha encantado. Y tratando de hacer práctica, yo no tengo diapositivas para respaldar mi charla. yo suelo simplemente hablar y no depender de la tecnología y tratar de hacerlo lo más interesante posible. Entonces, al ser prácticos y hablar de herramientas, yo voy a hablar sobre herramientas prácticas para mediadores, pero también quería mostrar el mandato de CAFAC, de la CAG, y que tiene mucho que ver con lo que mencionaba Sandra. que parece ser un tema que interesa mucho al público. En primer lugar, quería hablarles y también, si me lo permiten, si hay alguien de mi oficina que por favor pueda pegar el enlace a los documentos en el chat, se lo agradeceré. Entonces, me voy a centrar en el por qué y no en el qué. con relación a las directrices y orientaciones, porque ustedes pueden leerlas en su propio tiempo, pero en primer lugar, yo quería hablarles sobre nuestro mandato y aquí estamos hablando de prevención y respuesta y cada vez más nuestras oficinas se centran en cómo podemos contribuir al trabajo en marcha para ser para ser enviados, para ser representantes de una mejor manera. Me parece que aquí todos estamos familiarizados con el mandato de mi organización, pero se creó como una herramienta de prevención. en el aniversario número 25 iniciamos el estudio de base que espero que hayan podido leer y fue muy interesante echar la mirada atrás a los últimos 25 años que han sido muy diversos y se creó inicialmente para lidiar con el reclutamiento y violación, pero ahora tenemos una serie de elementos, asesinato de mujeres, violaciones y violencia de género, secuestros, negación de asistencia humanitaria, etcétera. Lamentablemente todavía nuestro trabajo no termina. Las cosas han mejorado en estos 25 años, pero todavía queda mucho por hacer. Y aquí la idea es que si hacemos bien nuestro trabajo podemos evitar estos problemas en el futuro. Entonces, brevemente tenemos los mecanismos de monitoreo y registro que figuran en los informes anuales y nuestro plan de acción. Son herramientas muy importantes para mejorar la rendición de cuentas, pero también la prevención. Como sabrán, nosotros trabajamos a través de entidades de Naciones Unidas sobre el terreno para recopilar y verificar información que después se envía al Consejo de Seguridad y otros entes para tomar acciones. Y estas acciones son registradas. a fin de que esta información sea siempre actual y podamos tomar acciones en base a esta información. Porque aquí estamos hablando de niños y niñas. Nosotros solemos celebrar una reunión anual y el informe se publica unos meses después. También tenemos un mecanismo de listado que es una de nuestras herramientas más conocidas y también aquí figuran en la lista los culpables y se nombra tanto a las entidades de los estados miembros de los servicios de seguridad como grupos armados. Y recuerdo ahora que contamos con servicio de interpretación así que me disculpo con el equipo de interpretación por hablar tan rápido. Tenemos también actores no estatales porque independientemente de que se les haya asignado o calificado o no como grupo terrorista nuestro mandato nos permite tomar acciones contra cualquier persona que figure en esta lista sea o no un grupo terrorista pero aquí no todo el mundo ha decidido si el análisis de costes-beneficios es favorable o no para hacerlo con todos los actores. También esto tiene un impacto a medio plazo y a largo plazo porque tenemos también planes de acción que seguro conocerán y que permiten tomar acciones contra estas partes que figuran en estas listas y anexos apéndices a fin de explorar un cambio sostenible a largo plazo y también incluimos estas seis violaciones graves en todos los planes de acción se especifica por qué cuál de estas violaciones figura el nombre de esta persona o de este grupo en la lista también las cadenas de poder mecanismos de vigilancia y presentación de informes y también podemos exigir la liberación de todos los niños y niñas de menos de 18 años de forma inmediata y esa es la rendición de cuentas internacional y nacional y también multiplicamos nuestro trabajo al colaborar con otras partes por ejemplo el ICC que tiene una política sobre niños y niñas con la que contribuimos en 2016 con mecanismos de rendición de cuentas internacionales y también con rendición de cuentas nacional incluyendo enjuiciamiento de culpables también me gustaría mencionar aquí que la rendición de cuentas también debe incluirnos a nosotros y ese es el tema central de esta sesión cómo podemos rendir cuentas de un mejor modo ante estos niños y niñas y esta rendición de cuentas debe estar a lo largo de todos los eslabones de la cadena y hace menos de 24 horas llegué de Sudán del Sur y Kenia en donde estuve hablando con niños y niñas y les puedo comentar más al respecto pero lo hicimos a lo largo de toda la cadena hablando desde la comunidad internacional hasta las personas sobre el terreno y esto es parte de nuestra lista de comprobación para ver cómo estamos cooperando en todos los niveles con nuestras acciones muy bien pues también voy a hablarles un poquito ahora sobre las directrices sobre mediación muchos de ustedes ya las han leído no estoy segura tenemos especialistas aquí en el panel yo no sé a ver tenemos 55 participantes no sé realmente cuál es el bueno la preparación o la profesión específica pero no sé si ustedes están familiarizados con estas directrices fue creada en consulta a través del sistema de Naciones Unidas con ONGs e internacionalmente también tuvimos consultas internacionales para la creación de estas directrices de mediación me acaban de decir que me quedan dos minutos voy a ir más rápido bueno estas directrices internacionales de mediación también se enfocan en estas seis violaciones graves de los derechos de los niños y niñas la idea es involucrar a los niños y niñas que sus voces se oigan en el proceso de paz como decimos en el último documento y también es algo que no solamente tenemos la perspectiva humanitaria sino también normalmente es un punto de entrada para la ejecución también de partes más difíciles en las negociaciones de paz por lo tanto también tenemos que incluir los temas que repercuten en los niños y niñas y sus voces también que es primero el tregua o cesar el fuego gobernanza y también justicia transicional entre otros federica acaba de compartir enlace en el chat pueden leerlo también sobre el proceso de nairobi 30 segundos vale me voy a tardar puedo básicamente contarles que hemos creado una red de más o menos 12 a 15 ONGs nacionales en países que ya tuvieron conflictos solo que todavía están pasando por conflictos todos con esta agenda de niños asociados con fuerzas y grupos armados y la idea es fue básicamente o ha sido lanzado un proceso de consulta simbólico no formal también con comunidades y países que han también tenido problemas con fuerzas y grupos armados la idea es la reintegración estamos intentando hacer lo que exactamente Sandra dijo que es que las voces de estos niños de estos chicos sean oídos y sean incorporadas en nuestro trabajo de una forma mucho más sistemática lo que estamos haciendo es pedir recomendaciones de cada uno de estos de las consultas procesos de consulta de cada país que van a combinarse y presentados en Nairobi en diciembre por ahora es esto lo que tenemos en la agenda va a ser presentado en Nairobi en diciembre a la comunidad internacional les invitamos a todos a que participen es liderado por las partes interesadas seguimos a estas partes interesadas lo que estos grupos quieren hacer y cómo quieren presentarnos estos datos y bueno normalmente también ha cambiado de manos estos grupos también están haciendo todo lo que están haciendo de fondos existentes y para hacer estos procesos de consulta en cada país pero se hace porque estos grupos creen en este proceso y nosotros también creemos en este proceso no tenemos demasiados recursos dedicados a este proceso pero bueno es algo que nos fascina y si tienen más dudas o si quieren que explico un poquito más pues lo puedo hacer más tarde gracias muchísimas gracias Sharon interesantísimo el panorama que nos has compartido y estoy segura de que los que nos están oyendo tienen muchísimas más preguntas sí vamos a tener la oportunidad muy pronto en las salas paralelas y también al final de la sesión ahora me gustaría decir que ahora tenemos una pequeña pausa pero antes de ir a la pausa aquellos participantes que quieren permanecer en la sesión plenaria en esta para aprovechar el servicio de traducción simultánea por favor vuelvan a renombrarse y coloquen un asterisco después del nombre para que sepamos que tienen que quedarse aquí para que sigamos proporcionándoles la interpretación simultánea pero ahora vamos para cinco minutitos de intervalo de pausa para estirar las piernas vamos a cerrar los vídeos las cámaras pero por favor no salgan no se desconecten de la reunión volvemos en cinco minutitos vamos a poner un cronómetro para que todos sepan cuando tenemos que volver muy bien pues bienvenidos bienvenidas tuvimos un pequeño problemita con el cronómetro pero bueno vemos aquí a todas las panelistas a las oradoras como habíamos pensado antes de la pausa ahora vamos a irnos a tres salas paralelas la sesión plenaria va a continuar con discusiones con la señora con este debate con la señora Sharon de la oficina de la representante especial del secretario general de la ONU para la cuestión de los niños y los conflictos armados y o sea que este debate se va a realizar aquí la idea es facilitar las discusiones por lo tanto si ustedes creen que bueno es mejor ir más allá de la pregunta plasmada en Jambord bueno pues perfecto y también los productores han organizado dos salas paralelas para las otras dos organizaciones una para el instituto de leer y la otra para plan internacional por lo tanto podemos pueden ustedes salir de una sala entrar en otra estamos recibiendo instrucciones sobre cómo ir a las salas paralelas aquí en el chat por lo tanto sigan por favor utilicen el enlace si tienen algún problema escríbanlo en el chat e intentaremos solucionar los problemas y les digo también que yo y Camila la cofacilitadora vamos a estar moviéndonos por las tres salas para oír todos los debates estaremos presentes con ustedes muy bien aquí ya tenemos algunas instrucciones sobre cómo salir de esta sala para los que quieran irse a las otras dos salas paralelas pueden hacer clic en breakout rooms o salas paralelas en los controles de la reunión de Zoom están en la parte inferior al lado del ícono de interpretación hay tres puntitos si hacen clic en los tres puntitos van a tener una lista que se abre y ahí tenemos una opción de breakout room o sala paralela el mío está como en la lista el cuarto ya está justo al lado de la interpretación muy bien pues ya está si hacen clic en los tres puntitos les va a salir la función la opción de los breakout rooms o salas paralelas donde se pueden desplazar si aparecen las dos opciones del plan o quedarme aquí en la sala paralela perfecto muy bien porque pueden ir o a la sala de leer o a la sala de plan internacional y aquí nos quedaremos con la señora Sharon Riegel estamos listas listos para desplazarnos si ya veo que nueve personas ya se han ido de la plenaria y han ido para nueve para de leer y ocho están con Sandra en la sala paralela número dos creo que podemos empezar vamos a abrir los enlaces y por favor hagan clic en el enlace de Jamboard yo creo que si es mejor así esto perfecto no tenemos que compartir esas positivas de las instrucciones y así vemos cuáles personas se quedaron aquí y cuáles han ido para otras salas puede preguntar si Jamboard es como la pizarra si lo veo aquí yo nunca utilicé Jamboard pero bueno estoy dispuesta quiero intentarlo realmente es más para los participantes para que escriban es como si fuera una pizarra virtual o un tablero un poco por donde ellos pueden poner los post-its yo me puedo quedar aquí no pasa nada dice Giovanna quiero comprobar ahora si ves el enlace Sharon en el chat así aquí está el enlace para Jamboard si si haces clic en este enlace del Jamboard yo creo que yo no debería estar aquí destacada si los productores por favor me explican explican cómo debo quitarme yo aquí del destaque aquí ahora me está llevando a mi navegador vamos a ver lo que ocurre si me lleva realmente al Jamboard o no si muy bien bueno pues lo que ocurre que creo que va a ocurrir a los otros es que estoy en el navegador y tenemos el eslogan de la alianza nos preguntan de nuestras experiencias en el tema del idioma o lenguaje utilizado en protección de la infancia también en iniciativas reaccionadas a procesos de paz y también si podemos también compartir lecciones aprendidas en los contextos también en conflicto o post conflicto básicamente es un Jamboard para todo bastante bastante amplio pero bueno si quieren puedo intentar sí bueno algunas de las preguntas que se sugirieron a lo largo de la organización de esta sesión pero bueno con su equipo pero bueno claro son muchas igual no vas a poder o no vas a querer específicamente abordar todas las preguntas que están aquí en el Jamboard puedes dedicarte a las otras aquí está el Jamboard perfecto muy bien era esto lo que yo quería que apareciesa para todos y todas muy bien bueno pues yo no sé quiénes tenemos en esta sala tenemos muchas personas todavía yo no sé si esto significa que las personas están haciendo otra cosa lavando la ropa o si están aquí se quedaron aquí de realmente prestando atención pero bueno tenemos 35 personas lo que es fantástico no bueno tienes como 8 participantes porque hay un todo el equipo de intérpretes y el personal técnico wow la cantidad de personas del equipo de producción es impresionante muy bien 8 personas pues sí podemos empezar podemos saber o sería posible saber quiénes están aquí participando en esta sala a ver puedes clicar en ver o visualizar en la parte superior derecha sí ahora lo veo en la vista de galería federica de mi oficina intérpretes manuela mar christine jonas elsa elisabeth muy bien muy bien pues estas son las preguntas enfocadas en mediación pero yo creo que como bueno somos solamente 8 o 9 personas aquí en esta sesión yo creo que algo de lo que se comentó en la discusión de hoy en el debate podríamos abordarlo yo he estado participando para darles una idea yo he estado involucrada y he trabajado en proceso de mediación y también me he formado y a otros en mediación y negociación y estoy muy me complace mucho realmente discutir cualquier aspecto cualquier aspecto de este tema yo creo que una de las uno de los aspectos que no pude extenderme cuando hice mi intervención fue el tema de los niños y niñas de los chicos en la mediación puede ser o puede tener múltiples facetas uno de los obstáculos que enfrentamos es que básicamente los chicos no están siempre en la prioridad en la lista de prioridades es lo más difícil incluirles de forma significativa en las discusiones o en los debates de paz incluso en los acuerdos de paz por lo tanto tenemos que convencer a aquellos que tienen el poder a incluir a los niños y niñas a los chicos y mostrándoles y haciéndoles ver que es útil podemos utilizar claro el argumento humanitario claro que lo podemos utilizar pero también tenemos que utilizar el argumento de paz y seguridad que apela a otro sector a otro grupo tenemos a diferentes grupos que tenemos que intentar convencer podemos también intentar hablar de inestabilidad utilizando por ejemplo una generación que ha crecido en medio del conflicto podemos hablar de reintegración también y también niños niñas chicos esto lo vi en Colombia por ejemplo el ejemplo colombiano los niños también que pueden ser utilizados como para algo para desbloquear o destrabar un proceso que es fraudulento y la mayoría de ellos también claro que lo es pero bueno es algo de lo que podemos hablar aquí si les apetece pero a mí me gustaría conocer un poco la experiencia de todos y de todas las que están aquí participando en esta sesión alguien aquí ya ha participado en mediación o ha participado ha contribuido en algún proceso de mediación siéntense cómodos cómodas si quieren abrir el micrófono y participar directamente incluso si quieren abrir las cámaras también sería excelente me encantaría verles cuando hacen su intervención sería fantástico si todos pudieran o quisieran contribuir y participar abriendo sus cámaras para verles a ver no tenemos a nadie con las cámaras abiertas no y tú Federica venga tú eres valiente Federica Federica es de mi oficina sí pero bueno yo no tengo demasiada experiencia en la inclusión de la protección infantil en los procesos de paz por lo tanto bueno desgraciadamente no tengo experiencia de práctica de primera mano pero espero que otros participantes sí que la tengan igual pueden utilizar yo creo que esta pregunta realmente fue plasmada aquí porque tuvimos que sacar algo del tema fue algo sugerido pero bueno tenemos que discutir este tema solo si quieren discutirlo entiendo que los colegas las colegas que están aquí igual quieren hacer preguntas directamente a Sharon si quieren hacerle alguna pregunta específica a Sharon o si se quedaron con alguna duda o sí puedo también llamar a Simon Simon acabó de encender su cámara muy valientemente te gustaría decir algo Simon sí 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 me gustaría decir algo sobre la protección de la infancia sí en la República democrática del Congo sobre todo en la región Kibbut estamos aquí trabajando en la en el acompañamiento de organizaciones de protección de la infancia para negociar la protección de los niños y niñas niños y niñas y chicos que están involucrados en los grupos armados son grupos armados muy activos están utilizando a niños y a chicos el año pasado acompañamos acompañamos también para firmar algunos acuerdos con los grupos armados en los acuerdos de esta región y esto se realizó como parte de la protección a la infancia sin partes interesadas gubernamentales o del Estado eso es todo lo que estamos haciendo para la protección de la infancia y para la negociación para la protección de los niños y niñas muchísimas gracias muchísimas gracias y también me gustaría preguntarte lo siguiente Sam Simon ¿cuáles son los retos que enfrentas durante este proceso? ¿por qué no es fácil negociar con grupos armados? ¿cómo les explicas que no deberían utilizar niños niñas y los chicos que deberían protegerlos en relación a este tema si bueno el reto no es fácil claro no es ni siquiera fácil el primer paso que es establecer o entablar un contacto con estos grupos armados lo que hemos hecho es como parte de este proyecto lo que hemos hecho es involucrar a las comunidades por lo tanto en cada pueblo en cada aldea cuando recibimos estos alertas estos avisos creamos redes comunitarias para proteger a los niños y niñas y estas redes comunitarias nos permiten recopilar información y si queremos entablar contacto con estos grupos armados necesitamos hablar con con los los gerentes los directores los líderes estos grupos comunitarios sobre la protección de la infancia y de la adolescencia porque algunos de estos miembros de la comunidad se comunican con la comunidad y viceversa también grupos o miembros de estos grupos armados se comunican con la comunidad cuando empezamos a utilizar Monisco esta organización y empezamos a través de ellos a entablar contacto con estos grupos armados empezamos a establecer la confianza y empezamos a dar el segundo paso hacia el acuerdo si estos grupos armados aceptan este tipo de acuerdo bueno normalmente lo que hacen es liberar a los niños niñas a los chicos y chicas que todavía quedan en los grupos armados muchísimas gracias Simon que interesante oír que todavía podemos sí claro educar a las personas aquí el compañero dijo que uno de los desafíos para sacar a los niños y las niñas de estos grupos en la República Democrática del Congo se enfrentaban al desafío para contactar a los grupos pero también el trabajo con las comunidades Simon trabajó con estos grupos para colaborar con ellos entablar una relación de confianza y convencerles de que era necesario liberar a los niños y las niñas y a menudo son liberados así que ahí tenemos información directamente desde el terreno y recientemente firmaron un acuerdo con este grupo Monusco y tuvieron mucho éxito con esa acción así que gracias Simon Sharon perdona que te interrumpa nos retrasamos un poco y vamos a tener que volver al plenario porque me parece que los otros grupos ya nos están esperando vale no pasa nada muchísimas gracias ahora entonces vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas en el plenario y ahora el público tendrá la oportunidad de plantear cualquier pregunta que no haya tenido tiempo de plantear anteriormente no sé cómo pero se me pasó el tiempo muy muy rápido y no nos queda mucho tiempo para entrar en debate pero bueno son las 15 y 50 debemos finalizar de forma puntual entonces nos quedan unos 20 minutos para trasladar algunas preguntas a nuestros oradores tenemos algunas preguntas que Camila y yo queríamos plantear pero también leeré las preguntas que nos han ido enviando los y las participantes a través del chat la primera pregunta que teníamos preparada era para nuestros compañeros me parece que era para Catherine de hecho no sé si será para las dos pero queríamos saber de qué manera según su opinión pueden los niños y la agenda de paz y seguridad servir para salvar las brechas que existen en otros marcos y agendas y también si quieren mencionar algo que haya surgido en las salas paralelas pues tiene unos tres minutos para proporcionarnos su respuesta ¿cómo se puede utilizar una agenda de niños paz y seguridad para llenar algunas de las lagunas críticas que siguen sin ser abordadas por otras agendas de paz y seguridad y marcos de derechos? Bueno muchísimas gracias por esa maravillosa pregunta y parte de la razón por la que desarrollamos esta lista de comprobación fue para salvar estas brechas queríamos destacar el hecho de que los niños y las niñas no son solo víctimas son agentes agentes de cambios positivos entonces aquí estamos destacando el poder de decisión de los niños y las niñas y al diseñar esta lista de comprobación tuvimos una gran cantidad de conversaciones sobre la manera que esta lista de comprobación y lo que surja de este trabajo sea una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en materia de paz y seguridad que ha sido diseñado para complementar otros marcos tenemos un consejo asesor aquí en el Instituto de Ler y lo trabajamos también como parte de la reunión con los jefes de Estado de países de la Commonwealth y esto fue una sesión paralela que les permitió proporcionarnos información sobre cómo consideran que los y las jóvenes pueden impulsar estas agendas de cara al futuro y destacar el papel tan importante que desempeñan entonces se habló sobre la importancia de darles voz y escucharles como parte de la agenda de niños paz y seguridad y otras agendas de paz no sé si Kacen quiere añadir algo bueno Madeline es que no tengo mucho que añadir porque fue una respuesta muy completa solo comentarles que a la hora de realizar el mateo el mapeo inicial vimos oportunidades para mejorar la protección de niños y niñas y cuando hablamos del sector de la seguridad y su reforma y otros mecanismos los niños y las niñas son invisibles para el proceso entonces alerta temprana no hay indicadores de los que tengamos información que indiquen que los niños y las niñas son esenciales para la seguridad y la paz y este trabajo que realizamos culminó en la publicación de la lista de comprobación que fue el resultado de un análisis exhaustivo de todos estos marcos que ustedes mencionaron y esto es una importante adición a lo que ya teníamos a los materiales ya existentes para mejorar la protección maravilloso seguro el resto de los oradores tendrán algo que añadir si es así por favor háganoslo saber porque ustedes también podrán intercambiar información y parece haber un solapamiento bastante importante entre los diversos marcos para salvar estas brechas muchísimas gracias entonces por presentar esta información tan interesante y espero que hayan podido recibir algunas de las opiniones que esperaban recibir y de no ser así seguro el público nuestros participantes podrán ponerse en contacto con ustedes y compartiremos su información de contacto al final de la reunión para que puedan hacerlo tengo dos preguntas más una para Sandra y otra para Sharon Sandra entonces quería preguntarte Sandra ha sido la responsable del kit de herramientas de CAFAC y también ha seguido todo este proceso por lo que quería preguntarle o pedirle que por favor nos proporcione un poco más de información de lo que mencionó durante su charla y que nos hable sobre cuáles son los riesgos particulares que hay que tener en cuenta a la hora de involucrar a los niños y las niñas en el diseño y la ejecución de los programas y seguro eso fue parte del debate que tuvieron en la sala paralela Sandra si te gustaría mencionar algo al respecto claro gracias si hay riesgos y por eso realizamos evaluaciones de riesgos antes de plantearnos la organización de un taller que involucre a niños y niñas implicamos a todos los actores reflexionamos sobre todos los riesgos potenciales identificamos también medidas de mitigación de riesgos y estas evaluaciones de riesgos son realizadas con funcionarios de seguridad de diversas organizaciones para asegurarnos de que no se nos ha pasado nada por alto y si sentimos que los riesgos son demasiado altos entonces pues simplemente no se organizará dicho taller si existen riesgos de tensión o de que se les pueda identificar estos niños y niñas como que están vinculados a fuerzas armadas y grupos armados tenemos otras alternativas a nuestro alcance como entrevistas realizadas por trabajadores asignados a cada caso que ya siguen a estos niños y niñas a fin de documentar algunas cuestiones claves pero sí existe el riesgo de que se identifique a los niños y las niñas el otro riesgo es volver a recontar la historia reflexionar sobre lo ocurrido y aquí atenuamos a este riesgo en la medida de lo posible y la principal estrategia a tal fin es no hacer ninguna pregunta no preguntamos ¿por qué te uniste a este grupo armado? ¿cómo te sentiste sobre esto? nunca hacemos este tipo de preguntas hacemos preguntas muy muy generales por ejemplo ¿sabes que niños y niñas chicos y chicas se unen a estos grupos? ¿qué se puede hacer para evitar esa situación? entonces formulamos las preguntas para de una manera que permita atenuar los riesgos de que nos tengan que contar su propia experiencia también tenemos a trabajadores especializados en cómo lidiar con el estrés en caso de que estos chicos o chicas comiencen a sentir un impacto a raíz de estas preguntas a fin de siempre mitigar los riesgos también se nos forma para identificar los síntomas tempranos de estrés para idear alternativas a las sesiones por ejemplo esta sesión el objetivo era este pero aquí hay una alternativa sobre cómo se puede hacer de otra manera en caso de que haya un riesgo y todo eso está incluido en nuestra documentación muy bien muchísimas gracias Sandra hay muchísimas lecciones que también serán útiles para el resto de las organizaciones aquí presentes ahora quiero volver la mirada a Sharon para preguntarle ya que hay tantos vínculos y solapamientos que debemos explorar en más detalle y quería preguntarle de qué manera considera que la experiencia que han tenido ustedes en cuanto a sus programas podría contribuir a una lista de comprobación política y Sharon espero que por favor puedas contarnos un poco más sobre el proceso de Nairobi que estaba vinculado a cómo garantizar la participación de los niños y las niñas ya que sabemos que esta participación debe ser en primer lugar segura e incluir también medidas de mitigación la pregunta directamente para ti Sharon es la siguiente puedes por favor comentarnos un poco más sobre qué correlación ve usted entre la rendición de cuentas y la prevención de violaciones graves adelante gracias muy bien bueno es muy difícil conectar mi respuesta a todo lo que he mencionado mis compañeras al proceso de Nairobi y hacerlo todo en dos minutos pero bueno voy a intentarlo y siendo consciente de cuál es el tema que nos compete en este momento aquí hay que prestar atención a lo que están haciendo mis compañeras y homólogos entonces siempre tratamos de identificar esto aquí para que si hay otra organización trabajando en este tema pueda colaborar con nosotros a largo plazo y aquí estamos hablando de lo siguiente tenemos mediación tenemos el proceso de Nairobi que fue una de nuestras reacciones a todo el trabajo de mediación que hemos realizado como presidentes de la coalición y esto era algo en lo que creemos que se incluyese la voz de chicos y chicas y cuando estamos lidiando con niños y niñas de menos de 18 años necesitamos especialistas en protección de la infancia y aquí estamos trabajando en un proceso de reintegración también teníamos a personas de Sierra Leona que eran parte de este trabajo y aquí nosotros decimos que ningún menor de menos de 18 años salvo que contemos con un miembro del personal que haya sido formado en protección de infancia no se puede trabajar con menores todo el mundo tiene más de 18 años y otra cosa que hacemos que mencionó Sandra es que no les pedimos que nos cuenten su historia personal o qué le ocurrió a este chico o esta chica sino que nosotros recomendamos lo mismo es qué le dirías tú a los responsables de la toma de decisiones sobre la base de tu experiencia o sobre tus conocimientos o tu lógica qué crees que podría ayudar a los chicos y las chicas a reintegrarse qué forma debe adaptar la reintegración y les vemos como expertos no víctimas y les invitamos a participar unos 10 representantes de esos chicos y chicas de los países para que realicen talleres entre ellos y ellas y les llamamos expertos porque no queremos presentarlos como víctimas y me parece que eso es positivo por diversas razones y va de la mano con lo que mencionaba Sandra y lo que han hecho con su lista de comprobación pero lo que esperamos que ocurra tras Nairobi es que tengamos un grupo más amplio que permita contribuir a esta y otras iniciativas y también la guía publicada es otra herramienta de nuestro kit de herramientas para la rendición de cuentas y también rendición de cuentas en torno a la prevención abrimos un centro de mi unidad en Doha y desde ahí vamos a comenzar a publicar y poner en marcha estas guías en diferentes niveles todavía estamos planificando esta acción y estaremos encantados de escuchar sus opiniones respecto a esto porque en este momento estamos a 30.000 pies de altura entonces aquí queremos ver cómo poner una escalera entre eso y el proceso nacional el proceso local con mediadores esto es algo que estamos estudiando y analizando porque lo vemos como parte de las medidas de rendición de cuenta y es algo que necesita una gran cantidad de apoyo para garantizar una ejecución efectiva muchísimas gracias Sharon sé que no tuviste mucho tiempo pero lo has hecho muy bien para tratar de responder a mi pregunta no tenemos mucho tiempo más pero seguro tenemos tiempo para un par de preguntas veo o vi anteriormente que Jonas o Jonas había solicitado la palabra y me parece que la pregunta iba dirigida a Sharon porque la pregunta llegó cuando ella realizaba su presentación y la pregunta es de qué manera están trabajando en países de alto riesgo para reducir el impacto en los niños y niñas y el resto de nuestro panel puede también contribuir a la respuesta pero sé que la pregunta se recibió durante la presentación de Sharon sí esa es parte de nuestro enfoque en torno a la prevención porque como saben nuestro mandato se rige por la asamblea general pero el marco de mucho de nuestro trabajo viene de las resoluciones del consejo de seguridad 13 de estas y la última fue del periodo 2024-2027 y en esta se nos pidió que actuásemos de una manera centrada en la prevención con los estados miembros y esto es algo que hemos estado haciendo perdonen hemos realizado declaraciones sobre conflictos emergentes también participación tras bambalinas y analizamos diversas maneras en que podemos trabajar a nivel regional ya que muchos de estos conflictos no conocen de fronteras y con relación a los países de alto riesgo tratamos de participar y contribuir con ellos pero dependemos de nuestros socios de Naciones Unidas y otras agencias sobre el terreno y si los países no son parte de nuestra agenda pues no tenemos una huella geográfica pero existe el ACNUR UNICEF y otros entes que seguramente estarán sobre el terreno y que tendrán un mandato bastante más específico con una oficina pequeña y un alto nivel y la idea aquí es catalizar organizar y amplificar desde el terreno y eso es lo que hacemos recibimos información y colaboramos para implicar al sistema de Naciones Unidas como un todo gracias muy bien muchísimas gracias no sé si alguna de las otras oradoras quiere contribuir algo a la respuesta a esta pregunta y de no ser así podemos pasar a la próxima pregunta sí claro si me lo permiten Sandra quería añadir un comentario sobre el enfoque específico de mi instituto al hablar del sector de seguridad cuando hablamos de entornos con un alto nivel de riesgo una de las medidas que tenemos para la rendición de cuentas es el desarrollo de capacidades y la formación de formadores en diversos contextos y este es un modelo muy eficaz para nosotros y nos permite que de los mejores formadores de formadores que tenemos de Sierra Leone trabajan con niños con niñas y al superar este conflicto es algo muy importante también para el desarrollo de sus destrezas el escuchar a personas que estén interesadas en cambios de comportamiento en trabajo colaborativo en entornos de alto riesgo y también tenemos un sistema de alerta temprana que estamos desarrollando en estos momentos y estamos tratando de entender estos entornos con un alto nivel de riesgo antes de que el nivel de riesgo sea alto para poder responder de manera anticipada a fin de prevenir el reclutamiento y otras atrocidades antes de que tengan lugar y esta es una nueva capacidad y muy importante de hecho con la que contamos muy bien muchísimas gracias gracias por esos comentarios que hacen desde la perspectiva de su instituto el Instituto del Art y me complace mucho escucharle y no sé si Sandra quería añadir algo también o si podemos pasar a la próxima pregunta que es un poco más problemática y es una pregunta de gran envergadura bueno no sé si tengamos tiempo para responderla pero podemos intentarlo quizás en un minuto y después tendremos que culminar esta sesión ¿qué opinan? ¿algún comentario o leemos la pregunta? la pregunta más dirigida y la pregunta es que sería interesante entender cómo el programa la programación de prevención y reintegración está teniendo en cuenta el contexto de crisis prolongadas y conflictos prolongados incluso en entornos frágiles y bueno básicamente voy a permitirle que a Sandra que responda bueno pregunta difícil no hay ninguna respuesta fácil pero básicamente lo que vemos y lo vemos en muchos contextos es una de las razones por la cual surge el conflicto primero porque no hay recursos las personas se sienten abandonados y después bueno se crean y llegan estos grupos armados un poco que empiezan a ocupar espacios que el gobierno y los agentes estatales no han tomado esto es lo que vemos en la mayoría de los contextos no solamente en crisis prolongadas y en el manual ustedes verán también que esto forma parte de la estrategia de prevención y de reintegración solamente viendo el lado de la evaluación de riesgo y cómo podemos trabajar con los niños niñas y con sus familias sino cómo podemos ver también todo esto de una forma mucho más amplia y holística también a la hora de hacer nuestro enfoque más holístico como se ha dicho como ya lo he mencionado esto es un enfoque multisectorial los actores los profesionales de la protección de la infancia no pueden hacerlo solo por eso tenemos también que tener junto a nosotros el sector de educación de por ejemplo intervenciones de agua saneamiento e higiene educación etcétera para que trabajen con esta población para que les brinden estos servicios para que podamos también continuar trabajando en el tema de la prevención y reintegración de los niños y niñas claro que más fácil decirlo que hacerlo pero esta es la estrategia que intentamos animar alentar y sí claro que también está presente en nuestro manual gracias Sandra y yo sé que la pregunta que te pasé fue muy muy difícil pero bueno tu respuesta y el hecho de que hay una necesidad de tener una sesión dedicada exclusivamente a cómo deberíamos poner todo esto en la práctica y esto me lleva al próximo punto al siguiente punto que también es el que voy a aprovechar para concluir y esto básicamente la idea es animar a los participantes a una de las noticias asociadas al grupo de trabajo de los niños asociados con fuerzas y grupos armados me gustaría bueno primero invitarles a las personas a que se incorporen en esta comunidad de prácticas sobre este tema que es una de las prácticas de los temas dentro de esta comunidad de prácticas de protección de la niñez y la infancia aquí tenemos el enlace para aquellos de ustedes que quieran ser miembros hay una inscripción doble primero tienen que inscribirse primero para la comunidad de niños asociados con fuerzas y grupos armados y después para esta comunidad de prácticas pero la idea es básicamente es estimular más debate pero la pregunta que nuestra participante hizo seudí acabó de hacer y que Sandra acabó de responder sería interesante y es en este tipo de entorno donde podemos debatir mucho más este tipo de preguntas también tenemos informaciones novedades sobre recursos y eventos por lo tanto bueno un poco de publicidad para nuestro grupo de trabajo en relación al CAFAC que son las siglas que en español traducimos por niños niñas asociados con fuerzas y grupos armados muchísimas gracias chau y Gracias por ver el video.